Puesto de esperas El puesto ideal para ocultarse en el campo. Puede usarse por una e incluso por dos personas. Muy fácil de transportar, pesa sólo 6 kilos y ocupa un diámetro plegado de sólo 61 centímetros. Montarlo es muy sencillo. Se lanza al suelo y se abre en un solo paso automáticamente quedando montado y se fija con unas piquetas. Ocupa un diámetro desplegado de 1,5 metros y una altura de 1,62 metros. Con diferentes aperturas tanto frontales como laterales. Tejido de camuflaje muy resistente y totalmente impermeable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!